Es un falso comportamiento y ahí es donde, mire, 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 y trató de manejar su mente, mire, mire lo que ella intenta hacer, mire. Es un trabajo de paciencia, entonces vamos a arrancar aquí desde el piso, suave, tomo el control y empezamos suave a caminar. Y yo decido parar, yo, ahí, no ella, yo, tomo la decisión. Ella libere presión y ahí yo la paro. ¿Por qué? Porque hizo dos movimientos extraños, como a querer salir en un bote o salir antes, la paro. Si controlo su mente, voy a controlar su cuerpo. Amigos caballistas, sean bienvenidos a una nueva entrega con Pablo Saldarriaga, Doma Racional Equina Colombia. Vamos a hacer el segundo capítulo de la yegua que perdió la autonomía, las ganas y la voluntad de ir hacia adelante. Hoy vamos a trabajar con la jaquima doble bozal. Ponemos una rienda al freno, ponemos una rienda aquí entre los dos bozales, las dos ahogaderas. ¿Con qué fin? De que usemos menos fuerza para poder direccionar la yegua, ya que seguramente en el transcurrir de que la yegua se sale de casillas y se descontrola, seguramente la han jaloneado o la han tironeado o la han llamado duro de lo que es la parte del bozal. Entonces, estos dos bozales lo que nos permiten es repartir la fuerza, no en un solo punto sino en dos, facilitándonos el trabajo y usando menos fuerza. Entonces, vamos a arrancar aquí desde el piso, suave, moviendo la yegua primero, suavemente, caminando. La movemos hacia un lado. ¿Para qué? Para que la yegua, en el momento de montarnos, nos facilite un poquito lo que es la parte de que no salga tan desubicada, tan loca, tan descontrolada y nos permita salir, digamos, lo que caminando de acá de la pesebrera, caminando. Estos animales que pierden la autonomía, que pierden el control, digámoslo así, no nos podemos exceder con ellos, digámoslo, en el trabajo al pie a tierra, exigiéndoles mucho porque cuando nos vamos a montar, pues los vamos a encontrar con la sangre ya caliente. Y entonces las reacciones pueden ser también ya más calientes. Entonces lo que hacemos es que más bien caminando, caminando, vamos poniendo un poquito de control. Y no salimos inmediatamente, sino que vamos calmando. Llamo de la jáquima y el freno a un lado, al otro, que ya sienta que esos dos bozales suavizan la acción. Saco el aire y aflojo las manos, otra vez, saco y aflojo, de a pasito, de a paso. Y aquí la giramos y salimos suavemente caminando. Miren que en el primer video, la yegua, por ejemplo, salió muy excitada y empezó a hacer un paso como corto, rápido, descoordinado. Entonces aquí yo la voy controlando, la voy frenando. Yo no quiero que ella salga disparada ni que empiece a hacer un movimiento como descoordinado, sino que vuelvo y la muevo del bozal a un lado, al otro y la saco caminando. Yo no quiero que ella se me ponga allí, como en el paso, como rápido. Entonces vuelvo y la nivelo, vuelvo y la saco de un lado al otro. Y vamos controlando los movimientos y espero. O sea, la idea es sacarla suave, que ella no se me caliente, que eso es a lo que ella está acostumbrada, a salir rápido. Eso, entonces la saco caminando, otra vez. Si ven, es jugar con la mente para poder controlar el cuerpo. Entonces ahí vuelvo y la paro, aflojo la tensión, que ella se me relaje y la saco despacio. Si yo dejo que la yegua salga, como ella está acostumbrada, digámoslo como a salir como una loquita, pues obviamente no vamos a poder hacer un trabajo bien hecho. La idea es empezar a controlar el movimiento. ¿Qué es controlar el movimiento? Ella adquiere la voluntad de ir hacia adelante y en determinado momento ella misma para y dice, no quiero caminar más. Aquí yo estoy modificando ese comportamiento porque yo soy el que le estoy diciendo que vamos a estar quietos, que vamos a estar tranquilos, relajados. Le quito el impulso. O sea, hay algo que es muy importante decir y es que hay caballos que se anticipan a las órdenes de los chalanes. Es lo que llamamos comúnmente un caballo que se sabe anticipar. Y cuando un caballo se sabe anticipar, siempre nos va a ganar. Yo no permito que ella se me anticipe. Yo la paro, la calmo, la relajo. Empiezo a trabajar su mente, que esté tranquila y vuelvo y la saco. Mire, esto es un proceso y es un trabajo de paciencia. En esta parte es donde el hombre, el ser pensante y racional, tiene que dominarse y tiene que dominar sus emociones. Porque los caballos nos pueden confundir de manera muy fácil. Creemos, por ejemplo, que si encontramos esta yegua en este momento, en este estado, donde nos está diciendo que está relajada, que está tranquila, que su cabeza está abajo, que sus orejas están, digámoslo, un poquito abiertas y teniendo la presión un poquito hacia mí. Entonces decimos, este puede ser un momento ideal para yo poner la yegua a trabajar en su ritmo. Entonces ahí es donde uno se equivoca, porque resulta que no. Esto es un falso comportamiento. Una cosa es mientras ella esté parada y esté quieta. Otra cosa es mientras ella entra en actividad. Los caballos, cuando entran en actividad, claro, sus pulsaciones, su respiración, todo entra a agitarse y a crear un ambiente, digamos, donde me exploto, me expreso. Y aquí es donde nosotros perdemos el control. Entonces, mire, ya el solo hecho de yo coger la rienda, mire la actitud de la yegua, mire el ojo, mire la oreja, mire la cabeza, la tiro hacia arriba, y ella está esperando que yo la saque ligero. ¿Para qué? Para ella en lo que es ese. Entonces yo lo que hago es tomo el control, tomo el control y empezamos suave a caminar. Mire, ella trata de impulsarse, ¿sí ven? Y entonces yo lo que trato es de controlarla y trato de manejar su mente. Mire, mire lo que ella intenta hacer. Mire, todas esas manifestaciones son de que ella quiere salir. Entonces, por eso les dije ahora que hay un falso comportamiento en ellas, que nos engaña. Entonces, volvemos y ahí es donde, mire, 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 mire. Y ella está esperando que yo la suelte. No la suelto, la paro. No la voy a hacer pelear conmigo. Mire, ella está esperando alguna pelea, yo simplemente la aflojo. Y ella está esperando que yo o la chupe, o la talonee, o le abra las manos y le... Entonces, mire, todo eso es una pelea contra lo que ella ha venido manifestando mucho tiempo, que es el que no la saben entender, pero sí la saben maltratar, sí la saben estrujar. Entonces, yo simplemente espero, refresco su mente, damos inicio a una caminada suave y yo decido parar, yo, ahí, no ella, yo, como la decisión. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces volvemos a lo mismo, no me dejo anticipar de la yegua. Yo digo cuándo, debo de parar y digo cuándo debo de continuar. El caballo agradece que uno tenga claridad en la orden, que uno no sea confuso. Ahí vuelvo y hay la orden de parar y de dar atrás. Y de llamar a un lado. Y de llamar al otro, parar y descargar la presión. Hasta que ella sienta vacío en la cabeza, en la boca, como quien dice. Y entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro si este niño no me está dando a mí ninguna orden de que yo me voy a poner aquí enérgica a hacer algo? Entonces, ¿qué hace? Mire, la yegua empezó a aflojar la respiración. Vuelvo y la llamo. Y empezamos. Aquí a bajar la mano, le quiero bajar la cabeza, al nivel de la cruz. ¿Para qué? Para entrar en endorfinas, en su sistema sanguíneo. Yo no quiero que ella ni camine, ni bonito, no. Que libere presión. O sea, que galopando, ella libere presión. Es como cuando un músculo está tensionado, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a poner blando, digámoslo así? Entonces, ¿qué sucede con estos animales? Es buena la comparación. Es como decir que su mente está rígida. Y aquí lo que estamos haciendo es eso. Es aflojar su mente. Y cuando aflojamos su mente, aflojamos su cuerpo. Eso es bien importante. Entonces, paro y damos alivio. Quito tensión en la mano, presión. Y ella puede salir caminando. Y arranco el giro al sentido contrario, caminando. Y empezamos a aflojar un poquito. Y busco lo mismo. Liberar tensión al lado contrario. Paro y aflojo. Lo mismo que hice al otro lado, lo hago al lado contrario. Pegamos aquí una llamadita. Suave. Suave. Vamos atrás suave. Y vamos sacando hacia un costado. Un pasito. Y la sacamos caminando. Suave. Aquí voy a soltar la rienda de la doble bozal. Cojo solo la boca. Libero presión en la cabeza. Vamos a trabajar de la boca solamente. Y seguimos con la rutina de caminar. De caminar. Que la yekba pierda. Que tiene que ir revolucionada a todo momento. Ahí la aflojo. Y la paro. Ya. Eso era lo que quería. Hacer un recorrido. Donde ella se aflojó. Y que vi. Que todavía no se coordina. Pero no se pegó. O sea, no es que le acabó el camino. Vuelvo y la saco. Y ahora voy en el sentido contrario. Con la rienda del bozal suelto. Suave. Solo caminando. La aflojo un poquito. Y la paro. Entonces ahí vimos. Que salió un poquito mejor. Salió más coordinada. De como lo hizo en el otro lado. Entonces ahora la devuelvo. Mire. Esto es un hueco mental para ella. Vuelvo y aflojo un poquito. Que la idea es que ya no se me pare. No se me bloquee mentalmente. Y ahí yo la paro. ¿Por qué? Porque hizo dos movimientos extraños. Como a querer salir en un bote o salir antes. La paro. La regulo. Vuelvo y controlo mi ansiedad. Y la saco caminando. Si ella no escaparo. Vuelvo y la paro. Hasta que entienda que la orden no es salir rápido. Si no salir caminando. Y vuelvo. Y la paro. Hasta que ella entienda que la orden es caminar. Es caminar. La llamo a un lado. La llamo al otro. A este lado. A este lado. Paro. Doy atrás. Vuelvo y cojo la falsa. Doy alivio. Y cambio el sentido. Ya más corto. Cambio. Más corto. Cambio. Y aflojo. Y la voy a poner. A caminar largo. A caminar. Caminar largo. Paramos. Damos atrás. Llamamos a un lado. Llamamos al otro. Y aquí vamos. Dentro de un proceso. Que es lento. Y empezamos a buscarla en el giro. Como lo hicimos galopando. Ahora lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer. Aflojándola a ella de la mente. Llamo a su cabeza a un lado. Mire. Suave. Suave. Y llamo como su cabeza al centro. Mire. Voy parando. Voy parando. Voy dando orden. Y paro. Y paro. Cada cuatro o cinco metros. Paramos. Vamos al otro lado. Para terminar. Paro. Paro. Le freno el viaje. Como quien dice. No, venga. Es que usted. Mire. Yo le digo. No. Usted no tiene que salir como una loca. Correr. Ni no. Nadie le está haciendo nada. Ni la está empujando. Ni la está más. Entonces. Vuelvo. Salgo. Suave. Y le corto el viaje. Y empiezo a llamar de lado. Su cabeza. Mire. Lo mismo que dice al otro lado. De lado a lado. Ella va ganando confianza. Seguridad. Entonces. Ahí paramos. Y la dejamos. Fin del trabajo por hoy. ¿Por qué? Porque entendió. Que yo puedo. Liberarle presión. A través de manejar su mente. Y que Pablo. Maneja su ansiedad. Entonces. Si los dos nos coordinamos. Y los dos manejamos. La ansiedad de ambos. Podemos llegar. A un punto. Donde nos vamos a encontrar. Y vamos a poder trabajar. Entonces. Desde el primer capítulo. A este segundo capítulo. Ha habido gran avance. La yegua. Se nos ha dejado expresar. Ya está entendiendo el trabajo. Pero quiero decirles. Que más o menos. Hemos trabajado por ahí. Unos 40 minutos. Que durante estos 40 minutos. La yegua no ha hecho. El intento de pegarse. O sea. De perder la autonomía. De que se le acabe el camino. Eso ya es muy buena seña. Segundo. Que la yegua empezó a entender. Que si yo le quito la presión. La yegua se relaja. Y se queda tranquila. Y empieza a manejar. Y a regular. Su frecuencia cardíaca. Y su frecuencia respiratoria. Empezó a obedecer. Con mayor facilidad. Con la jaquima de doble bozal. A que la llamamos. Con menos fuerza. Porque los bozales. Esos dos bozales. Y esas dos ahogaderas. Lo que nos permiten. Es eso. Poder hacer una tracción. Mucho más suave. Entonces eso también. Lo ha asimilado ella. A medida que el trabajo avance. Van a ver en los capítulos. Como la yegua. Va a adquirir. Un poder mental. Donde pueda manejar su cuerpo. Entonces ahora estamos enfocados. ¿En qué? En manejar su mente. Si controlo su mente. Voy a controlar su cuerpo. Pero no al revés. Entonces bueno señores. Hasta aquí esta entrega. Segundo capítulo. De esta yegua que pierde la autonomía. Recuerden seguirme en nuestras páginas. En Instagram y Facebook. Y suscribirse a mi canal de YouTube. Pablo Saldarriaga de Oma Racional. Y recuerden caballoecuestre.com 220 países en el mundo. Sistema de Paypal. Hacemos los envíos. Después de que hagan un pedido. 20 días hábiles para la entrega del mismo. Hasta una próxima entrega. Sabinero. 12 días hábiles para asar �onge mention. 21 días hábiles para la entrega del nuevo. 25 días. 50 días.